Concluyó la etapa estival y Santiago, como toda Cuba, despidió la jornada veraniega desde los ofrecimientos de la cultura y el deporte. Una selección de las agrupaciones del carnaval desfiló por la avenida Victoriano Bersón. El proyecto sociocultural Sin Barreras, expresión del carácter inclusivo de la cultura cubana, los paseos, la placita y el tibolí, y la conga, la plaguita. La tradición de más de 350 años de los desfiles del carnaval dio colorido a este programa de cierre. El Inder, por su parte, desarrolló un festival deportivo recreativo con juegos de feria y exhibiciones y la participación de los combinados deportivos del territorio. En Plaza de Marte estuvo la compañía Arcoiris con sus actos de magia, payasos y música. En el espectáculo que tuvo la dirección de Eliades Quesada se incluyeron también los faraones y los tambores de Enrique Bogne. Es esta una de las joyas de Santiago, ciudad creativa en la música, uno de los mayores aciertos del compositor Bogne Castillo, premio nacional de música y televisión. Próximo al aniversario 63 de creación, este grupo de conciertos de percusión animó la Plaza Cultural Santiago en ese abrazo que despidió agosto y dio la bienvenida a septiembre a ritmo de tumbadoras, campanas, bocúes, catá y corneta china. Roberto Rivero y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!